Muy buena a todos, aquí por si mismo con el let's play de Mario Sunshine ¡Vamos de exploración con Yoshi! Vamos a la islita aquella que tiene una tubería, a hacerle zumito Creo que no veo Vamos a ir de barco en barco, creo que tenemos que coger tres barcos Sí, y el transporter, esto es... Tengo otro transbordo Es, otro transbordo Y este transporter de transbordo Y un jugo lengua, lengua Tiene un barco y me viene uno Ese todo contento y va el land ahí que ha salido ¡Oh, un barco, un barco! ¡No he visto nunca un barco! ¡Uy! 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 ¡Corre! Es que el mando tiene tela, macho Tiene telita el mando Tenemos que cambiarlo En próximos vídeos Próximos Se cambiará el mando Esta... El firme... Destino La isla De los cocos Tiene coco leí Los cocos locos ¡Hostia! Si me ha dado prisa, hacemos el transbordo rápido ¡O te caes! No, da tiempo, da tiempo, sobra ¿Dónde que el otro lado da el giro entero? Un giro entero por toda la isla Igual que si me vas a matar El coco, ¿dónde? No, no, no... Nada, pero ya... Estoy tomando tiempo Entre comillas Venga, venga, venga 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 A ver, ¿quién quiere yo? ¿Sin plátano? A buscar plátano ¡Suscríbete al canal! 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 ...¡ kilograms de verlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ Xinиной! ¡Nos Din описании!!! Gracias... ¡Suscríbete al canal! Ahí está nuestro objetivo, con la tubería esa que se ve ahí en el fondo verde, tiene para reja, yo no sé cómo llamarlo, de zoom, bueno. Cosa rara que nada más se puede matar con zoom. Sí. Os llamo cosas raras. Sí. Pero como está ahí digo reja o algo así. ¡Mierda! Que sólo se puede quitar con zoom. Bien. Bien explicar. Bien. Porque el zoom es más fuerte que el agua. Y por eso se puede quitar. ¡Bien! Pero nada que vale. ¡Hola! ¡Como tres años! ¡Pero vaya! ¡Que el aire está en un rato! ¡Pega un chillute y escucha! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Moneditas! ¡Si ahí es! Te voy a 없는, ¡mandería! Es el peligro, peligro. ¡Ah vale! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vai! ¡La Yeah! ¡Ya se ya lo hemos liado! ¡ 76rs! ¡Si! Pero que para atrás se puede No dudo Coño, esto es difícil, macho Vale, el agua es caca Pero si todavía voy a dar a Mario Aquí no Mariquita Te voy a guardar de que una vida salga Para que se que he guardado lo del Yoshi Vale, vale Pero porque se cae Porque la planta es muy chica La, el de Lufar ese Quiero llegar hasta la tubería A ver qué pasa O no sé si reinicio O mejor Proba Como total Ya costará regular Se me ha enganchado Ya lo he visto ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué peligro! ¡Ah, se puede! ¡Ah! Hay que ser de esas Claro Cuando lleva mucho tiempo Debe ser lo rápido ¿Sabes? No, no, no... ¡Ah! Tiene que saltar. A ver que pasa. Si. Te escupo y fuera. Fua. Me ha dado por culo quizás. Si, ya lo haremos adelante. Como ya el zoom ya se ha quedado quitado. Si, por eso digo en plan. De todos modos. Para comprobar y enseñaros lo que se ha quedado quitado. Así estreno un poquillo esto. Alguien llegué a una puerta. Si, si, eso también. No. Bueno amigos. Eso yo nunca lo voy a conseguir en el juego. Lo siento mucho en el alma. La vida si. Te torea. Bueno. Lo siento amiguito. Eso nunca lo veréis. Os jodéis. Lo hemos enseñado. La otra es la foto. Si me cobro la vida. Vamos a ver si esta. La vida escondida que hay. Si. La que esta. Ahí a la derecha. Exactamente. Si esta. Por la beco eh. Creo que cada vez que salga un poco cogen a mi pareja. Si. Pues eso. Que ha sido divertido el nivel. ¿Verdad? Si. No. 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 Es que es una puta mierda lo veo. Si. Sí, la verdad que sí. ¡Wiii! No monea azul. ¡No, mira! Me jod. Me he terminado de dar una teoría de esto. ¿Qué más coño? Pues... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Los faros se los han metido? Este que está... ¿Qué pasa? ¿Si quiere meter ya? No, es por... Si quiere meter, te mete, pero no me acuerdo. No sé si acaba el faro o el parque de atracción. ¿Ya lo acabaste? Ah, bueno, el parque de atracción es donde. Acabaste el... El otro faro. Este es el segundo que desbloqueé. El parque de atracción me bloqueó el último. Y me he ido por el parque de atracción, eh. En la tienda es la que acabaste, es verdad. Es la que estoy. Es la que estoy. Niño. Caluqui, caluqui. Olléal. 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 Si que si. A ver. Si. Es que ya que voy a hacer. Vamos a empezar el experimento A ver si hay más vida Se llega muy pronto Si no fuera con la chava no iba ni de coño ¡Uff! ¡Sí! Es que, uff, terminé muy bien ¡Uff! ¡Vamos por aquí! ¿Tienes que llegar hasta aquí? ¡Ya está! ¡Sí! Ya bucea, 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 bucea ¡Niveles de agua hay! ¡Ah! Es que... De agua de que en plan... ¡Bucea y esas cosas! Me buceo... Creo que no Ya puse mucha agua Tampoco está mal No, no, pero es que es porque me parece... Un poco extraño, ¿no? Eso de que está todo rato con el agua Pero no hay niveles de agua 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 Ya está... Se lo que yo como caras... ¡Yiii! Lo suyo irá... Estaría guapísimo que no se haga Cuando saquen el remake seguro... Podré cambiar encima a los tres Sería guay... Con el remake seguro que lo sacan... Aunque sea cuando te pase el juego... ¿Y para desviarte las cosas que te han pasado? Estaría... Chuli... Que bueno va que haces un poco que vas cambiando entero... Pues obviamente no, ¿verdad? Creo que sí... Ahora tengo que ir por detrás... Por detrás es muy gracioso... Jejeje... Es verdad, es súper divertido... ¡Pum! 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 ¡La memoria loca! Es que es un cómodo zona distinta... Tiene un... Pincho de eso... Tengo que ir por detrás... Para hacerle... ¡Pum! Y quitarlo del medio... ¡Pum! 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 ¡M! ¡Eso! ¡Y esta! ¡Pum! ¡Por él no me obstruc Jahren! ¡Pum! ¡Este! ¡Nivel! ¡Pum! ¡Pum! ¡O우� desenvolvedera! ¡Este! ¡Pum! ¡Pum! ¡Es no vale! Lo que estás tratando... Uyam... ... ¡Esting! No, 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 no. Se ha caído por la cara porque me quedo quieto Que no veo Joder macho que no veo Que desespera porque es que Pero deja ya la puta cámara Joder es que Tiene que lo intente yo Si es que no veo Un rato No Yo para que no te de frustrar Ah mi mierda la cámara Mejor cámara del mundo 8 megapíxeles Mi mierda Echate arriba Joder macho con la camarita Es que no se me da miedo Vale Uno menos Dos Por lo menos ya te has quitado las tortugas Pero viene lo fácil Que hace el otro de... Tiene que ir Venga 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 Ahora sí he subido para arriba. Ahí está. ¿Cabe una hoja arriba? Alá. Creo que está más para adelante. Me ha pegado a la hostia, alá. ¡No vas por culo, hijo de arambucuta! ¡Cuánto molido! ¡Ahora te caes! Supongo que será uno de esos. Los cabinas, pero no esas. ¡Vamos a ver cómo nos sale a montar las cabinas! ¡No jodas! ¿A la otra esquina? No sé, échale agua a alguien. ¡No! 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 ¡Que no lo veo! ¡Que no lo veo! ¡Uy! ¡Encima tiene poco tiempo! ¡Hijos de puta! Guay, ahora es montarse en la cosa esa. Que las malas te puedes montar debajo haciendo un saltito raro. ¡Que no lo veo! ¿Me monta dentro de la cabina o...? Creo que no. Creo que en el techo, vale. ¡Esta! Pero es más fácil montarse en la cabina, porque no tiene que recorrer todo. Creo que hay un salto en el colleo. Es de... ¡Joder macho con la...! ¡Uff! Uy, pensé que todavía hay un montón. ¡Que no lo veo! ¡Puta mierda de cámara! Es que aquí pasa una cosa que no pasa en los demás juegos. Es que cuando la cámara no puede ir detrás tuya, te acerca. Pero aquí traspasa lo que es el escenario. No sé a quién se le ocurrió esa idea. ¡Un chino! ¡Un listo! ¡Un chino! ¡Un chino! ¡Un chino! ¡Un chino! ¡Un chino! Os cogeba una otra vez. ¡Un chino! Un chino... Cosaiono, chasen! Es gilipollas! No hay otra manera de decirlo El mayo verde envola el mayo rojo Hay cual este sube allí No sé si puede subir aquí Pero como va un poquito así para abajo Pero no me van a ver azul ahí o un bar Hombre aquí también hay yo No sé quién es mejor, intentadlo así porque no lo puedo tomar Bueno, bueno, el estómago ya es facilito Al menos que el manto se vaya a la pinza y se vaya para el otro lado o algo así No, 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 lo hice el puente no hace falta esta caminita ha cambiado a este es que da por culo ahi uf 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 ahi donde esta? donde esta? ahi Eeee yeee uaay y bien terminamos la fase por fiiiiiiini espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente y no tengo más ganas de decir nada más hasta luego adios